Cerca de 12 millones 500 mil personas saldrán el próximo 4 de junio a unas votaciones históricas en el Estado de México, ya que por primera vez se estará eligiendo a la primera mujer gobernadora de ese Estado. La contienda se encuentra entre Delfina Gómez, abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia, y por otro lado Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va Por México. Un analítico, ambicioso y valiente ejercicio democrático que pone el ejemplo de que hoy en día las mujeres están aventajando en la política mexicana. La elección del Estado de México, pero también la de Coahuila, son consideradas la antesala para los comicios de 2024, donde se elegirá al próximo presidente de la República. Y a pesar de que Morena es el partido más fuerte en nuestro país, es claro también que por lo menos en el Estado de México, Delfina ha dado batalla. Pero también, y muy ligado a la historia de estas elecciones, es que ambas figuras vienen a romper la herencia del PRI, mismo que ha permanecido en el poder mexiquense por más de 90 años. ¿Se imaginan? 90 años del PRI en el mismo Estado. Es por ello que el PRI cuelga de un hilo con la esperanza de que sea Alejandra del Moral la que rescate al revolucionario institucional del riesgo de perder un pedacito de pastel dentro del gobierno mexiquense. Este fin de semana, ambas candidatas hicieron diversos cierres de campaña, donde a ojo de buen cubero se ve una elección reñida, pues ambas han ganado miles de simpatizantes en estos 55 días de campaña. Lo más importante aquí es la participación de la ciudadanía, es la credibilidad también de un INE que acaba de cambiar de liderazgo y que esto deberá ser un ejercicio que se observe con lupa, ya que será previo al 2024, donde Guadalupe Tadei debe demostrar que el instituto actúa a favor de la democracia y no del gobierno. Te invito a checar la nota completa en el link. Sigue pendiente de la información a través de La Verdad Noticias.